I don't care, I love it, I don't care I've got this feeling on the summer day when you're gone Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la prensa gráfica Como todos los días le traigo la información calientita que usted está esperando escuchar de sus famosos favoritos Vamos a iniciar primero con Ricky Martin que ha suscitado bastante polémica Porque en una entrevista dijo de que quiere que sus hijos sean gay El cantante puertorriqueño Ricky Martin dijo en un programa de televisión Mis hijos son muy pequeños pero me gustaría que fueran gay Martin de los 46 años aseguró que el haber salido del closet fue un momento extraordinario Y que le gustaría volver a sentir Pero al meter a sus hijos muchos lo han criticado por tratar de inducirlos a este tipo de preferencia sexual Bueno y ahora que está soltera nuevamente Rihanna le ha dicho a todos sus seguidores Que no planea reunirse por nada del mundo con su ex Chris Brown Un informante dijo de que Rihanna nunca pensó en reconciliarse con Chris Brown Y que ella piensa que reencender en amor con Chris es una causa perdida Porque ha pasado mucho tiempo y fue una relación que le causó mucho daño Y aseguró que no tiene ningún interés en el rapero Ella no quiere volver a ese momento de su vida que es demasiado doloroso Y bueno quien ha suscitado bastante, bastante tinta y bastantes comentarios en las redes sociales Es Amaya Montero quien era la cantante principal de La Oreja de Van Gogh Pues que hizo, al parecer se subió borracha al escenario A través de videos compartidos en las redes sociales se puede ver a la española Amaya Montero Aparentemente teniendo dificultad para expresarse Por lo que muchos de sus seguidores atribuyeron a que estaba borracha Tras la polémica desatada la misma estrella salió al paso y entregó su versión de lo ocurrido Diciendo de que todo fue problemas con el sonido del evento Acá puede ver el video de la desastrosa presentación Bueno la verdad de que ojalá sea falso esto de que Amaya Montero se subió al escenario a cantar borracha Sería bastante lamentable que lo haya hecho en esas condiciones Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre visiten Cualquiera de las cuatro sucursales de la barbería Rufian Que están en Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted utilice Yo soy Héctor Acosta y hasta acá con Famarazzi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.